Bueno, nos dice Ricardo que ya está en línea Juan Manuel Zárate, infectólogo infantil, exdirector de emergencia de PAMI. Juan Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Puedo hacer una pequeña conexión, por favor? Dale, pero por supuesto. Yo no soy infectólogo, yo soy neumonólogo infantil y pediatra. Ah, muy bien. Bueno, los estudios están en pulmones y en cuadro respiratorio de los chicos. Ah, muy bien. Me parece bien, me parece bien, nos habían pasado mal el dato, yo tenía notado el infectólogo. No, nada que no se pueda solucionar hablando, no hay problema. Bueno, nos interesa mucho conversar contigo porque estamos todos pendientes de hace meses de la aparición de una vacuna. Sabíamos que había varias que estaban dando vueltas y que estaban intentando acceder a la certificación. Y la semana pasada tuvimos la buena noticia de la vacuna rusa, la SARS-CoV-5. Y aparecieron de inmediato voces detractoras. Ya sabemos siempre quiénes son los que tiran mala onda, los que buscan. Pero quiero que vos, desde tu experiencia profesional, nos cuentes lo que sabés respecto a esta vacuna. La información que sabemos, ¿no? Que podemos manejar los médicos con respecto a las dos vacunas. Tanto de la rusa como la de Pfizer. Y en realidad, la aclaración de estas situaciones para que la gente no viva en angustia es una situación que no corresponde. Porque el tema es así. Nosotros, como pediatras, vimos que no había coronavirus en los chicos. Esta situación pasó alrededor del mundo y empezaron a estudiar vacunas que ya estaban en chicos. Cuando se descubrió que el chico que tuvo cuadros respiratorios de bebé, esto se llama bronquiolitis, que es un cuadro de infección respiratoria en menores de dos años en invierno, vieron que los chicos que habían tenido bronquiolitis no tenían coronavirus. De hecho, no hay informes de chicos enfermos de coronavirus. Se estudió y se descubrió una inmunidad cruzada. Resulta que uno de los virus que a los chicos les da bronquiolitis se llama adenovirus. Y resulta que el chico que tenía defensas, o sea, anticuerpos, antiadenovirus, no se enfermaba de COVID. Bueno, esto en Rusia fue investigado y esos son los que fabrican la vacuna de adenovirus, que en muchos países del mundo se usaba. Entonces, ¿qué hicieron en Rusia? Una vacuna que tiene más de 20 años, la combinaron con cápcidas, con pedacitos de coronavirus, y hacer una vacuna combinada, en base de adenovirus con pedacitos, que son los que nos generarían antiguos, que se llama cápcidas viral, que son los que generarían. Entonces, la vacuna rusa pasa muy rápido a la fase 3, porque es una vacuna que tiene más de 15 años. Y tiene probada su actividad como vacuna de adenovirus, y está en fase 3, que va a salir rápidamente. ¿Por qué sale rápidamente? Porque solo tienen que demostrar rápidamente, en un grupo de pacientes no tan grande, que la vacuna no genera problemas al tener la combinación con coronavirus. ¿Bien? Entonces, es una vacuna adecuada, es una vacuna segura, y ya está probada. ¿Entendés? Diferente de esta vacuna. Bueno, bueno, lo que me estás contando es muy interesante. Especialmente para mí, porque mi hijo, cuando era muy chiquito, estuvo internado por bronquiolitis. Así que, quiere decir que mi hijo, que soy un hombre de 26 años, tiene pocas posibilidades de contraer el coronavirus. En realidad, la inmunidad contra adenovirus llega hasta la adolescencia, con buena cantidad de anticuerpos. Vos reforzándoselo ahora, con la vacuna de adenovirus, con mirada, listo. ¿Entendés? Y esta vacuna serviría para toda la población. Por eso fue que se fue a Rusia en otra parte. Porque el resto de las vacunas son generaciones nuevas. Por ejemplo, Pfizer. Por eso, seguramente, es un buen resultado con la vacuna y exitoso. Pero como vacuna es alguna contra coronavirus, generada con coronavirus, te sirvió a todas las etapas de desarrollo. ¿Entendés? Lo mismo, a ver, el ejemplo de la adenovirus, con mirada con coronavirus, es lo mismo que la de la gripe. La de la gripe era una vacuna que en Europa se usaba hace 20 años. Acá cuando tuvimos la gripe A y se decidió meter la vacuna en el calendario de vacunación, también pasaba lo mismo. Pasó fase 3 rápido, porque para nosotros no servía con las cepas que nosotros manejábamos. Simplemente es eso, digo. Ahora, están generando una difamación, una barbaridad en la gente, una cantidad de cosas inexactas en cuanto a la realidad de una vacuna. Es más, si yo estuviera, si fuera el ministro, o estaría en el ministerio, estaría muy enojado hablando. Porque, digo, no hablen de lo que no saben, y no asusten a la población de lo que no corresponde. ¿Podemos pensar que hay lobby de las empresas, de los laboratorios? Siempre se habla de que los laboratorios tienen... La historia mundial muestra que los laboratorios han manejado ciertos lobbies, ciertas presiones en todos los países del mundo y contra las enfermedades. Esto, el poderío mundial. Los laboratorios lo conocemos todos, ¿no? Es claramente, seguramente, a través de todo esto, hay un interés económico y político en no dejar al gobierno que desarrolle lo que tiene que desarrollar. Aparte, una cosa muy importante, yo no soy especialista en vacunas. Yo soy un pediatra que hace neumonología y que conoce las vacunas. La gente nuestra que maneja vacunas, en el Ministerio de Salud de la Nación, es gente muy importante, que no va a ir a comprar algo que no sirva, porque nunca nos ha pasado con un calendario de vacunación en este país, que es el mejor de Latinoamérica, y con unos resultados excelentes. Digo, nosotros nos podemos remitir a la historia de nuestro calendario de vacunación y el ejemplo mundial que somos en cuanto a calendario de vacunación obligatoria. ¿Entendés? Digo, no se cuenta que no, porque vamos a probar si somos buenos evaluando vacunas. Hoy te mostró como un éxito la vacuna de Pfizer. Pfizer tiene un 90% de efectividad. A mí me pareció que un 90% de efectividad no es lo ideal, porque uno quisiera estar cerca de 90%. Ojalá, ojalá. Vamos. Hay muchas vacuna con menos de 90 que han tenido un éxito impresionante. Como, por ejemplo, el de la poliomielitis mismo, en la época de poliomielitis, ¿te acordás? Cuando, en los años 65, 57, una cosa así, ahí ha tenido menos del 90 y ha sido exitotísima. ¿Ves? El de la bortetela partú, si le da la bortetela pulsa, también es una vacuna que han tenido en el 90 y es un éxito bárbaro. La que tiene por arriba el 90 y pico es el ampión. Pero, digo, estando en el 90%, estamos bien. Porque hay... Digamos que con el 90% hay garantía de seguridad, prácticamente. Acá entramos en una cosa que ahora sí la gente maneja, que es muy compleja, que es la neumonía en rebaño, ¿viste? ¿Qué efecto genera que un alto porcentaje de vacunas sea efectivo en alguna cantidad de gente y cómo no protege al resto? ¿Bien? Pero yo te diría, para que nos quedemos tranquilos, Pfizer seguramente, pues no vamos a mejorar, a disminuir la calidad de una vacuna que se puede desarrollar seriamente, siempre tomando la buena fe y tomando el criterio científico de la mano, ¿no? O sea, nadie, Pfizer, arranca una vacuna coronavirus de cero que probablemente tenga un excelente resultado, ¿bien? Pero va a tardar un poco más, porque los pasos de seguir de vacuna de cero, no es lo mismo que una vacuna, que ya se conoce, que tiene una pequeña reforma para ponerla de pequeñas. El de una, para hacerlo fácil, ¿no? Juan Manuel, Juan Manuel, me hago una consulta, Juan Manuel. Es el mismo caso que la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Que está hecha con adenovirus de chimpancé, digamos. Es una vacuna de cero, por lo tanto, va a tardar hasta mediados del año próximo. Sí, porque el adenovirus es humana, la que tenemos. La que tiene Rusia, que es donde usamos. ¿Lo ves? Ahí se cortó, se cortó. ¿Podés repetir? Yo te decía que la de Rusia es de humana. La de chimpancé es que tiene un desarrollo de cero. No está mal, ¿viste? No está mal. Pero digo, yo lo que quería marcar la diferencia es, una cosa, es combinar una vacuna que ya conocemos, que es segura y que hace muchos años que está, al desarrollo de cero de una vacuna. ¿Bien? Claro. Sí, 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 por supuesto. Lo que la población tiene que hacer tranquila es que no es verdad que una vacuna, la de adenovirus combinada, que es la rusa, le va a llamar a la gente porque es una vacuna aprobada. O que en la fase 3, alguien va a jugarse a dar una vacuna sin que esté aprobada. A ver, lo que se está diciendo la gente es que no vamos a dar ratito experimentos. Y eso es una mentira. Eso es una barbaridad. Y eso es faltar el respeto a la población que necesita una solución a un problema tan grave como es la pandemia de coronavirus y la están asustando. ¿A título de qué? ¿A título de qué? ¿Dónde? Bien. Podemos entonces concluir. Estamos frente a una vacuna del desarrollo de un laboratorio con mucha experiencia y que además ya viene teniendo una gran prueba porque ha sido aplicada en forma generalizada. Porque la rusa es una vacuna... Bueno, la vacuna rusa es base de adenovirus combinada con coronavirus. Es una vacuna conocida que tiene mucho tiempo. Entonces, eso le da el margen de seguridad. Volvemos... O sea, no arranca de fase 1. Pasa a fase 3, la formamos en la misma población, no pasa nada, la sigo adelante. No vuelve a cero. ¿Entendés? Diferente fase que tú vas a ver. Venga, déjate uno. A ver, cada vez que fase... Bueno, una gotita vuelve a cero. Juan Manuel. Excelente, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Nos has ayudado mucho en esta situación para que la audiencia también pueda... No solamente entender, sino que está que no. Si no es... Pero, por supuesto. Por supuesto. Y que se confía, porque ni la gente del Ministerio de Salud de la Nación, ni ANMAC, ni ANMAC, que es la que va a decir en definitiva que se puede usar en el país, juegan a la marchanda, ¿viste? No le juegan a la marchanda. Hacen las cosas bien. Entonces, históricamente nosotros en el país somos primeros en Latinoamérica de calidad de producto de vacunación y calidad de calendario. Con excelentes resultados a nivel... Se puede mostrar a nivel mundial. Que la gente no desconfíe. Que si las... Pasa las aprobaciones que tienen que echar, es para vacunar. Y ya está. Bueno, nos quedamos muy conformes, entonces. Dale. Y para próximas... Y para próximas cuestiones, espero que podamos contar con tu valiosísima ayuda. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Mucho gusto. Y para próximas... Gracias por ver el video.